que no me agarre llavora por favor, que es que me mata de una hostia, me mata, me va a matar Chema, que toda la hierba quema nos envía a Corsola, Zunker es una semillita, es muy verde para lo que es el equipo gaviota, bueno si esto sale mal siempre quedará Valladolid Hola, que tal, soy Ferquendo y esto es Pokémon Iberia, estamos en la playa de Malvarrosa de Valencia a ver que vemos por aquí, supongo que pelea, la virgen, esto está plagado de guiris y también quieres pelea, vale, está plagado de guiris, entonces yo me cabreo y quiero pelear con alguien, playero Juan que nos envía a Remorite, uff, está duro, está duro contra el muro este bicho, venga pues le hacemos dos furia dragones que a dos yo creo que si, si va bien, es que no podemos hacer otra cosa, y con suerte que no nos haga un pistola a agua un ataque por el estilo, bueno de hecho casi no lo cargamos, guau, hidropulso que condujo bastante, hostia me ha quitado la mitad de las vidas, joder casi me deja muerto, fusilado, pero bueno, ya nosotros hemos rematado el trabajo sucio y no subimos de nivel pero por poco, josea, pues vamos a cambiar, vas a chuparle todo lo que tenga, se lo vas a chupar, negotada, toma, adiós, josea, ya, un golpe, era una presa fácil, josea no es que sea muy fuerte, pero más si se enfrenta a uno de tipo planta, pues obviamente, pues no va a ser fuerte, Goldin, pues venga vamos a seguir, Goldin el Pokémon pez dorado ¿no? que Goldin significa dorado pero solamente con una E, dorado, Goldin, bueno en fin da igual, adiós, ¿me vas a enviar más peces? o siempre todos los luchadores que tienen peces, saca muchos peces, muchos peces, nano, ya te vale, no, no, nano tú, ¿alguna concha? bueno, da igual, ¿tú quieres pelea o...? no te hace paso, si quieres pelea, ¿tú español? jaja, fiestas, paelas, toros, ¡ole! ya nos encontramos con el Giri de turno, la Giri de turno, wow, está roja, Giri Catherine, quiere luchar, jaja, está roja, nos envía a Farfetch, un Pokémon con un puerro, este Pokémon en el Pokémon GO es muy difícil de encontrar porque tienes que ir a Asia, pero en este juego, pues no sé si será fácil, pero da igual, es un Pokémon de mierda, como tiene un puerro, supongo que si le hago un colmillo de fuego me lo cargo, se había quedado petrificada la imagen, cosa mala, eh, ha ido afilado, wow, es que entre todos me están haciendo aquí el bukake, ey, uy, no sabéis lo que es un bukake, jaja, bueno, pues cuando, bueno, bueno, buscarlo, buscarlo en Google, jaja, subimos de nivel, cierto, nivel 31, nos va a enviar a Krabi, pues es momento de cambiar, a Lenny Kravitz, nos va a ver, muchas peleas en la Malva Rosa, pero os va a dar puntos de experiencia necesarios para ser putos amos, que dominio tengo ya de este juego, bueno, de hecho ya tengo el Pokémon Luna, y ahora mismo ya estoy on fire jugando a Pokémon, entonces ya las estrategias me salen solas, me salen por el pecho, por el pecho me salen. Muchos puntos de experiencia, debo es Catherine, ¡Ayuda! ¡Hostia, otro dinero que nos ha dado! ¡Madre mía, los guiris! No, no es que altiman el gasto. ¡Dos cerveza, por favor! ¡Mamma mía, poquimía sangría! Oye, que yo no soy un camarero de chiringuito, un espetero de playa, por favor. ¡Otro, otro que está! ¡Hola! ¡Los brazos rojísimos! ¡Girillón! ¿Qué nos envía Vaporeon? Podemos cambiar instantáneamente para que Charmellón no muera. Creo que en esta zona debería ser más útil poner a Tangela en primer lugar, porque todos van a ser de agua, o casi todos. ¿Por qué? ¿Porque los guiris beben mucha agua? Pues no, pues va a ser que no. Los que beben mucho es mucho whisky. Pero oye, estamos en una playa, entonces pues es lógico traerse bichos de agua. Hidropulso, que no me va a hacer nada, como mucho me dejará tonto. Que no es el caso. Ahora, me va a agotar. Y así recuperamos vidas, ya de paso. En Vaporeon va a ser difícil de cargarse, ¿no? Sí. Es uno chungo. Es que es uno de los mejores de agua de la primera generación. ¡Rayo Aurora! ¡Uy! Ahí sí que me lío. Ahí me la lío bastante. Rayo Aurora, que se veía súper bonito. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Que ha sido una hostia! ¡Ay, Dios! Confiemos en que no me haga otro rayo Aurora y que tire por un pistola agua, que es más normal. ¡Uh, casi me lo cargo! Es donde las dan las tomas. Hidropulso, ahí me ha gustado, ahí me ha gustado. ¡Ay, menos mal! ¡Uy! Ya me ha quitado bastante también ahí. Me ha agotado. Este juego es muy chungo, ya lo digo yo. Bueno, ya lo estáis viendo. Vaporeon nos lo cargamos. Subimos... Bastantes vidas. Tampoco muchas. Experiencia, tampoco... Mira, ahora se han subido las vidas de repente. No he visto quién es el que va a enviar, así que da igual. Totodile. ¡Uh! Este es mi Pokémon favorito. Bueno, mi Pokémon favorito es la segunda evolución de este, el Feraligar. Pero bueno, Totodile me encanta montón. ¡Que me lo ha cargado una hostia! ¡Pobrecito! ¡Qué poco has durado para lo que me encantas! Nivel 31. Adiós, grillón. ¡Eso no es cerveza! Eres un adivino, tío. Eres un adivino. Hay como un ticket en el suelo. ¡Por favor! Tiene otra línea aquí. Sol, playa, fiesta y olé. Bananas, malonas, yeah. It's a summer holiday. Zaiduk es el típico pato tonto. Yo cuando hace buen tiempo me reúno mucho con patos a un parque. Hago lo muestro, lo muestro. Y de hecho, cogí fotos del parque que hice. Hice una especie de animación muy cutre en la que el protagonista era un Zaiduk. ¡Guay! Casi me lo cargo. Zaiduk es una mierda. Luego la evolución Golduck. Es bastante interesante. Bastante jugosa. Tumal Amico. Amico. Hostia, también me da un huevo de dinero. No sé. Robiris tiene mucho dinero. No sé si es basura o billetito. Es basura. Vale. Estamos en la playa, recordad ahí. Aquí tiene que haber basura. Tú, ayúdame, yo tengo muchos quereceres. Muchos quereceres. Esto me suena mucho. Ayúdame, tengo muchos quereceres. Esto es de una canción, ¿no? Que alguien sube a YouTube. Oh, Whopper. Ayúdame, yo tengo muchos quereceres. Whopper. 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 Uh. Dulce aroma. Bueno, me va a dejar la evasión. No sé, no sé. Un poco inútil. Ahora que tengo un ataque que... Super de la hostia potente, veré no lo veo. Venga, pues ahora... Golpe es furia, ¿no? Si es que no es directo. No vas a hacer mucha cosa. ¿Veis? Me quita tres vidas. Uff. Vaya día en la playa que estamos teniendo, ¿eh? Venga, un golpe de cabeza. Adiós, que diursa. Es duro de roer. Duro. Duro de pelar. No sé, da igual. Grilliam, tú no saber ayudar. No, yo no sé ayudar. Y Kubone nos está evolucionando. Oh yeah. Que evoluciona dando giros como... Bueno, no me sale la música, pero bueno, da igual. Bueno, pues Kubone va a ser un Pokémon ahora bastante más útil, bastante más fuerte. Marowak. La madre de Kubone. Ha evolucionado ya su propia madre. Bueno, en fin, da igual. Vamos a continuar. Aquí ya no hay nada. La malvarrosa se nos termina. Una Pokéball. Tenía toda la pinta que hubiese una Pokéball ahí. Bueno, antes de meterme en... Tengo pensado ir a la ciudad de las bellas y las artes, las ciencias. Voy a ver este, creo que no. Qué pinta aquí, ¿no? Igual no se puede pasar o algo. Lo siento, pero no puedes pasar por aquí. Es muy peligroso. Sí, eso. Es muy peligroso. Vale, pues no pasaremos. Vamos a pagar nuestros dineritos. Vamos a entrar al Museo de las Bellas Artes y la Ciencias. Nunca me acuerdo bien el nombre. El museo este tope grande del Oceanographic, de Valencia y tal. Vamos. El museo de las Bellas Artes ha sido privatizada para conseguir una mayor calidad y confort de las instalaciones. Para acceder has de pagar la entrada más una comisión que asciende a 150 euros. ¿Puedes pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedes pagar con tarjeta de cartel de compras del corte inglés en efectivo en sobre? Sí, qué remedio. No queda otra opción, ¿no? Disfruta la visita. ¿A quién no se podrá pescar este lago? Que ese lago, o sea, yo lo conozco muy bien porque yo estaba en este sitio. Están todos los sitios como cerrados. Gimnasio Rocosía de Valencia. Líder de gimnasio es Rafa Mura. Voy a dar unas cuantas vueltas. Estoy esperando a caer en el gym para ponerme rocoso. Bueno, tipo roca. Pues Tangela va a ser muy útil, ¿no? Es que es como tipo tierra. Estamos repitiendo aquí cosas. Tú, ¿a dónde te crees que vas? Pues nada, vamos a pelear con el Team Gaviota. Eh, Ignacio. Para los amigos Nacho. Nos envía Poliweir. Poliweir. Tangelita, 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 tangelita. Danza lluvia. Ande vas con eso. Empieza a llover, pero... No crees que es una gran cosa. Voy a hacerla, tío Cepa. Al final tendré que ir al centro Pokémon o algo, porque... Porque se me están acabando los ataques. Déjame darme los bofetones, cabrón. Anda, me ha dado cuatro ya. Me ha dado cuatro bofetones. Bueno, cuatro dobles bofetones. Por lo tanto, ocho bofetones. Activo Cepa y... No, no lo cargamos. Venga, otro, hazle otro. Es que este va a ser muy útil para el gimnasio. Bueno... Así que... Hay que apurar un poquito. A ver si tengo un más PP o algo de eso. Qué irónico. Más PP aquí, ¿no? El sitio perfecto para el PP. Eh... Tangela. Tangela, pues vamos a cambiar. Vamos a ir a lo seguro, unas cuas... Y ya está. ¡Adiós, Tangela! Supongo que tendremos que buscar a Rafa Mora por estos lugares, ¿no? Eh... Yo, que tú no entrarías. Estamos llevando a cabo una misión. Mejor no te entrometas. No vas a decir tú lo que tengo que hacer yo. ¡Tú me vas a venir a hablar de moral! ¡Qué bonito! Ah, este es el... Como el que vendría siendo el Oceanographic. Que veamos Pokémon. Un Sheldr... Un Octopus, ¿se llama? Este que era para... ¿Qué haces aquí? No te he dicho que no puedes entrar. ¿Vale? Pues peleemos. ¿Esta música? ¡Lol! 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 Cuidado, mira toda la 10. ¡Ja, ja! ¡Esto es el himno del PP! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Holta! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia! ¡Que me funden! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Versión MIDI! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me muero! ¡Ya es que con este juego me muero! ¡Me muero! ¡Ja, ja! ¡Pistola agua! ¡Muy bien! Pues no vamos a hacer nada. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Nativo Zepa, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós Orsea! ¡No me lo cargo! ¡No me lo cargo! ¡Bueno! Pues le vamos a hacer otro. ¡Rayo burbuja! ¡Nada, nada, nada! Creo que me baja la velocidad o algo. O la evasión. Yo que sé que me baja. La velocidad me baja. Vale. ¡Ciclón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se duele, eh! Vale. Me está... Me está rayando mucho la música. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Cargamos ya todo! ¡Adiós! ¡Vaporeon! ¿En serio? ¡Guau! ¡Eso es ir duro! ¿Veis que todos son de tipo... Agua. ¡Taca rápido! Ah, el problema de este no era que fuese difícil de... de matar, que tampoco es la gran cosa. Aquí el problema de este es el rayo Aurora. ¡Uff! Pero ese está más fuerte. Que no me haga rayo Aurora, por favor. Que es que me mata de una hostia. Me mata... Me va a matar. De esta no. No salgo. ¡Dios, dios, 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 dios... ¡Uff! Puto Vaporeon. Bueno, tengo una idea arriesgada. Voy a sacar a Charmeleon. No me arriesgo. Te lo digo en serio. Adiós Vaporeon. Ya subimos de nivel. Bien. Nivel 32. Bonito nivel. Quiero aprender Pirotecnia. ¡Wow! Creo que ese es muy bueno. No me acuerdo de que va, pero me suena... Pirotecnia... Golpea el objetivo con una llamarada que afecta a sus Pokémon adyacentes. O... Pues voy a borrar Ascuas. O a dañazo, ya a borrar a dañazo, ya. Venga, vamos a borrar a dañazo. Pirotecnia. Nivel pero por poco, otra vez. Si te crees que con ese equipucho vas a poder con nosotros, la llevas Clara. Hostia, pues me has hecho daño, ¿no? Pero bueno. Hay un Mantique, ¿no? Mantique es bueno. Mantique... Bueno, creo que es la evolución, ¿no? No me acuerdo como se llama. ¡Ay! ¿En serio? ¿Qué te pasa, Moscoso? ¿Tienes miedo al equipo Gaviota? ¿Por qué no te afilias? ¿Yo miedo? ¿Yo miedo? ¿En serio? Hombre, no me voy a afiliar a esta mierda. Gaviota Onalia. Que nos envía a Magnemite. Pues voy a probar la pirotecnia con este bicho. Irónico, ¿no? Porque la pirotecnia es algo que triunfa mucho en Valencia. Y aprendo aquí en la pirotecnia. La save funciona mucho por las fallas. Y en fallas se petan muchos petardos. Teddy Ursa. Pues vamos a sacar a Marowak. Y el nivel que tienen. Que yo me tiro entrenando como un montonazo de tiempo. Y aún así, fíjate. Fíjate dónde vamos a ir a parar. Hueso Meran. Tenemos que hacer mucho daño. Sí. Bueno. No está mal. Creo que me lo cargo y todo. Toma. Joder. Un bicho que nos resulta fácil. En serio. Uff. Bueno, un entrenador gigante. Zunker. Cambiemos. Zunker es una semillita. Es muy verde. Es muy verde para lo que es el equipo Gaviota. Jajaja. Pues le vamos a hacer un Asqua. Bueno. Un colmillo ígnea. Venga. Vamos a... Ya es que Asqua lo voy a utilizar cada vez menos. Menos útil. Habiendo pirotecnia. Habiendo colmillo ígnea. Bueno. Adiós, Sonalia. Bueno. Si esto sale mal, siempre quedará Valladolid. Bueno, sí. Valladolid también es otra sede del equipo. Pero cuántos... Cuánta pena hay por aquí. Un Horsey por ahí. ¿Qué marca de Gomina te gusta más? A mí todas. ¡Gomina Giorgio! No. No es Giorgio. Es parecido. Me he acordado de Jordi Wilde. Chema. Toda la hierba quema nos envía a Corsola. Todos de agua. Todos. Uy, este tiene también Rayo Aurora. Subimos de nivel a nivel 32. Remoraid. Pues vamos a seguir peleando. Vamos a seguir luchando por nuestro sueño. Látigo Zepa. Me pregunto dónde estará Rafa Mora. No me lo cargo de una hostia. Para la segunda yo sí. Para la segunda sí que me la cargo. Sí me lo cargo. Remoraid. Es muy importante. Para tener un Mantique. ¿No? Mantique. Mantique no. El otro. Mantine o algo así se llama. Mola mucho Mantine. Por favor. Tengo una velocidad de mierda ya. Entre tantas burbujas de agua y... Esa rayo burbuja y... Ataques así. Standler. Charme León. Charme León. Charme León. Pidotecnia contra un pobre ciervo. Oh. Derribo. Bueno. Si te vas a hacer daño a ti mismo... Olo, 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 olo. Vamos, vamos, vamos. Oh, no. Al tomar por culo. Al tomar por culo Charme León. Wow. Sabemos leer las dificultades que tiene este lugar, ¿verdad? Los dos a la vez. Bueno, todas, todas, no. En verdad, yo... Uso esa que venden en el Mercadona. GG. Ah, la del... La de la Gomina, vale. Hay un Staryun, un Goldin, esa va a querer pelear. Jajaja. Jajaja. Pues mira, me voy a volver. Y... Voy a volver en otro momento. Y... Lo vamos a dejar aquí esto. Se está haciendo muy largo. Me... Me da mucha rabia tener que ir porque lo voy a tener que pagar. Y encima lo voy a tener que pagar ahora para... Para el... Para la sanidad. Así que, bueno. Nos vemos en la siguiente parte. Espero que te haya gustado. Suscríbete. Comenta. Y dale a like. Ayúdame. Yo tengo muchos que deseres. Ayúdame. Porque mi casa está sucia. Ayúdame. Yo tengo muchos que deseres. Ayúdame. Porque mi casa está sucia. ¿Dónde está la lista? La lista.